Música Recibimos donaciones particulares y del banco de alimentos que después repartimos a la gente, también sabemos hacer el pan, pasta flora o lo que son donaciones que hacen de harina, hacemos también algunas fabricaciones propias Nosotros los lunes y los miércoles damos la merienda y los días viernes damos las Estamos retomando el apoyo escolar que debido a esta pandemia tiene que ser por vía virtual y próximamente talleres de salud y talleres de ajedrez Tenemos alrededor de 80 familias que están alrededor de estos emprendimientos solidarios y unos 200 chicos aproximadamente Desde acá los instamos a que sigan colaborando con Activemos Córdoba Solidaria a la provincia de Córdoba y a todo el país Muchas gracias 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 Gracias